Buenos días, soy Enrique Valero, director de Day One Valencia y es para mí un verdadero placer poderos presentar hoy un panel, una charla, coloquio, entrevista en el cual vamos a tratar un tema de alternativas de financiación al Venture Capital y para ello yo creo que tenemos hoy con nosotros a dos primeros espadas dentro del sector que seguro que nos van a dar una visión muy esclarecedora de todo lo que hacen en ese tipo de alternativas. A mi izquierda tengo a Mark Wasch, Mark actualmente es Investor Associated en Subicapital con dos años de experiencia dentro del fondo y también cuenta con dos años de experiencia adicional en temas de Manei y ha sido MBA en IS, bienvenido Mark y muchas gracias por poder participar en el panel. Y a mi derecha tengo a Nacho Ormeño, Nacho es ingeniero informático, CEO y cofundador de Startup Explored, es una compañía dedicada al Equity Growth Funding y Nacho cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión de producto y empresa, así que bienvenido Nacho. Y lo mismo, muchísimas gracias por participar. Pues empezamos por Dimar. Dentro de lo que es el panel me gustaría que nos hablaros un poco de qué es el VentureDev y cómo compara con el Venture Capital. A ver, como sabéis, las startups inician su financiación a través de Friends and Family, luego lo más habitual es financiarse a través de Business Angels y luego el salto natural o lo más habitual ha sido siempre para cuidar el Venture Capital. Sin embargo, esta es la financiación más cara porque no solo estás cediendo pedacitos de tu compañía que tienen asociada esta parte económica, sino además una parte cualítica. Cuando en el otro extremo quizás la financiación mejor o la más barata sería la financiación bancaria, pues es un préstamo muy cómodo de devolver y además no tienes que ceder ese equity. Nosotros con el VentureDev lo que pretendemos es unir las buenas partes de ambos extremos, de manera que no deja de ser un préstamo, pero que además toma una pequeña parte de capital en las compañías. Pero que además, pues como resultado es la compañía obtiene la financiación que busca, pero con una dilución muchísimo menor de lo que sería respecto a un Venture Capital. Muchísimas gracias, Marc. Y en cuanto a... Cuéntanos un poco qué hacéis, Nacho, y cómo comparáis. Lo que hacemos en Startup Explore es... Somos una de las principales plataformas de equity crowdfunding. Lo que buscamos son proyectos con potencial de escalabilidad y lo ofrecemos a nuestra comunidad de más de 50.000 inversores que tenemos registrada y que reciben periódicamente las oportunidades de inversión que nosotros, nuestro equipo de análisis y comité de inversiones selecciona. Al final estamos en el mercado, analizamos más de 80 compañías cada mes y nos quedamos con entre el 1 o 2% de lo que vemos en el mercado y lo ofrecemos a esa comunidad de inversores que es la que financia entrando en equity en las compañías. Muy bien, muy bien, Nacho. Marc, ¿qué criterios de evaluación tenéis para probar Venture Capital? Nosotros desde Zubi Capital nos estamos fijando tres criterios. Uno es un mínimo de ventas anual, en torno al medio millón, un millón de ventas anuales, que tengan break-even a unos 12-18 meses vista máximo y luego por formar parte del grupo Zubi Labs nos enfocamos mucho que también tengan esta componente de impacto. El hecho de que estemos solicitando estos dos primeros puntos en cuanto a ventas y break-even es porque al final nosotros estamos teniendo un préstamo. Entonces, estas compañías que vislumbran break-even a más de 24 meses vista pues realmente puede ser una carga para ellos, porque una compañía que no está generando caja todavía, pues difícilmente va a ser capaz de amortizar este préstamo. Entonces, al final, es un tipo de instrumento muy válido para este tipo de compañías que están pues en pre-serie A o late-seed, cuando están cerca de esa generación de caja. O sea, 24 meses ya es un horizonte demasiado... Bueno, al final nosotros, como estamos dando unos 12 meses de carencia con el préstamo, intentamos machear ese periodo con el periodo de alcanzar break-even, ¿no? De manera que una vez la compañía es capaz de generar esa caja, pues tiene que empezar a amortizar. Entonces, si tienen que empezar a amortizar antes de ser capaces de generar caja, pues al final puedes estar condenando a la compañía, pues, o a su fracaso o a que tengan que levantar una ronda de capital antes de lo previsto y esto, pues, puede ser contraproducente para todas las partes. Vale, muy bien, entendido. Nacho, dentro de vuestro modelo de negocio, ¿cobráis un fee al inversor, a la startup, a ambos? ¿Cómo gestionáis un poco el tema de...? Sí, Startup Explore es la única plataforma del mercado nacional que vive de sus inversores. Es decir, que al final, desde el punto de vista de aporte de valor, ¿no? Nosotros estamos en el mercado, analizamos compañías, las filtramos y las ponemos en una plataforma para que el inversor pueda directamente tomar el último paso en el proceso de inversión, que es decidir cuándo invierte, ¿no? Ese aporte de valor extra, creemos que en un entorno como el actual, en el que hay muchísima liquidez en el mercado y muchísimos proyectos buscando capital, el gran beneficiado del valor que aportamos es el inversor. Por lo tanto, tiene sentido vivir de las comisiones que genera... Nosotros cobramos una comisión de suscripción y un carrier de interés al inversor, y siempre al inversor, para alinearnos en intereses con ellos. ¿Y a la startup no le cobráis...? A la startup, únicamente un fijo de servicios profesionales de 4.500 euros, pero bueno, eso es al final habitual y cualquier fondo cobra más o menos lo mismo, ¿no? Por acomodar pactos de socios, generar las escrituras de ampliación de capital y demás. Muy bien, muy bien. Volvemos al tema del VentureDev. Marc, ¿qué escenarios son los más propicios para que una compañía se acoja al VentureDev? Como mencionaba antes, nosotros pensamos que el VentureDev es óptimo justo para estas fases de escalado de las compañías, ¿no? Entonces, sí que es cierto que para las fases muy iniciales, donde las compañías todavía están testando el producto o el servicio, pues pensamos que para eso está el Venture Capital. Sin embargo, pues nosotros lo que pretendemos es acompañar a las compañías hasta que alcancen el punto en el que puedan solicitar la financiación bancaria. Que pensamos que sería lo mejor para ambas partes, ¿no? Por un lado, si ayudamos a la compañía una vez estamos dentro, a que consiguen esta financiación bancaria, ellos van a conseguir una financiación más barata y más flexible y a nosotros nos pueden sacar de la compañía, ¿no? Al final, con esto ganamos todos. Por lo tanto, nosotros pensamos que la parte óptima sería, pues, a partir de pre-seria o seria, que es cuando más sentido podría tener. Precisamente porque, bueno, estás ayudando a la compañía a levantar diferentes rondas, pero con mucha menos dilución. Perfecto. Ahí sí que añade ir un poco desde lo que hacemos en Day One. Sí que es cierto, como comentas, que en las fases más iniciales es más complicado asumir financiación bancaria, por así decirlo, tradicional. Para eso nosotros desde Day One lo que hacemos es acompañar a las compañías en esas fases semilla o iniciales a través de nuestro banco social, que es MicroBank, con préstamos hasta 50.000 euros que nos dan un pequeño empuje para acompañar seguramente también al tema de Venture D o Venture Capital en ese sentido. O sea que... Al final, evidentemente, para una compañía la financiación bancaria sería la óptima, sin embargo, pues, muchos bancos no están abiertos a asumir esos riesgos en esas fases iniciales, ¿no? Los bancos buscan al final, pues, tener cierto track record en las compañías o demostrar que realmente la compañía es capaz de generar caja o de que el producto es mínimamente viable antes de poder invertir y realizar un préstamo, ¿no? Nosotros queremos cubrir todo ese periodo hasta que las compañías estén en ese punto que puedan solicitar esa financiación bancaria que pensamos que es lo óptimo para todas las partes. Claro. Gracias, Marc. Nacho, volviendo al tema de Equity Growth Funding, en tema de compañía B2C, en el que tienen una amplia comunidad de clientes o usuarios, el tema del Growth Funding puede ser una herramienta de marketing, de, digamos, difusión un poco de vuestra compañía y que, a veces, tenéis ejemplos en ese sentido. Sí, absolutamente. Al final, la gracia de una plataforma de Equity Growth Funding como la nuestra es que unes lo que sería un roadshow de búsqueda de inversores con un roadshow de marketing o una campaña de marketing y comunicación que da a conocer tu propuesta de valor en el mercado, ¿no? Y que, al final, si despierta interés y, desde un punto de vista de validación, valida que hay un interés de mercado en esa propuesta de valor, pones al potenciales clientes o potenciales embajadores en el centro, que son los socios que acompañan y apoyan el proyecto para captar la financiación que requieren. Muy bien, entendido. Marc, tema de VentureDev, ¿qué TIR y qué default esperáis un poco en las operaciones? Pues, a ver, el VentureDev es bastante joven en el panorama nacional. El fondo 1 de Inverready empezó, creo que en 2011, ya ha tenido una TIR del 11%, el fondo 2 creo que es de 2016 y la TIR está en torno al 18%. O sea, sí que parece que hay una curva de aprendizaje en estos primeros años. Nosotros, con el fondo de VentureDev de Zubi Capital, esperamos tener entre un 15 y un 20% de TIR y el default, pues, al final estamos asumiendo prácticamente el mismo riesgo que está asumiendo un Venture Capital tradicional, porque estamos entrando, pues, muchas veces entramos con ellos a financiar compañías, ¿no? Entonces pensamos que podemos tener un default en torno al 20%. Así que es cierto que el Venture Capital, pues, puede asumir más riesgos que nosotros y en el caso de que esto vaya bien, pues, el upsell es mucho más grande. En el caso de que vaya mal, el Venture Capital, pues, pierde más. Nosotros estamos un poco más cubiertos en ese aspecto, ¿no? Pero bueno. Y en teoría también diferencia un poco la liquidez, ¿no? Quizás el Venture Capital es más ilíquido, a lo mejor, a largo plazo, que el VentureDev o ¿qué consideras? Bueno, nosotros al final es un préstamo y el préstamo se amortiza, ¿no? Pero sí que es cierto que como estamos cogiendo también acciones de las compañías, la liquidez de esas compañías, pues, va a depender de una futura ronda en el que haya, pues, esa posibilidad de salida. Ahí estamos igual de atados que puede ser en cualquier ventura en el hospital. Igual. Entendido. Muy bien. Nacho, pasamos. ¿Cómo valoras el tema de la regulación de las plataformas de inversión versus los homólogos extranjeros, bien sea europeos o internacionales? Bueno, eso actualmente ha cambiado. En noviembre de este año se ha aprobado una nueva regulación que afecta a todos los países de la Unión Europea y homogeniza la manera en la que los países se han tratado la regulación del crowdfunding, que actualmente era país por país, ¿no? Cada país tenía sus normas. Ahora hay una norma, un reglamento común europeo que haya entrado en vigor en España y nosotros estamos en el proceso de transición y lo vemos muy favorablemente porque, por un lado, nos hace competir en igualdad de condiciones a cualquier otra plataforma del resto del territorio común europeo, ¿no? Se permiten cosas como la vehiculización y canalización de inversores a través de sociedades instrumentales, se permite aplicar a importes superiores por campaña, suben el importe máximo a 5 millones de euros. Entonces, vamos en una dinámica que creo que es beneficiosa para unir ahorro privado con proyectos empresariales que merezcan la pena ser financiados, ¿no? Que al final es la misión que perseguimos. Y a nivel, comparativamente a lo mejor con Estados Unidos, que puede ser otro... ¿Tienes algún tipo de diferencias o se está intentando homogenizar un poco la visión? Se está intentando homogenizar las visiones. Allí el crowdfunding está más orientado a inversor más profesional. Al final la mentalidad anglosajona expone más al capital privado el ahorro de los inversores, ¿no? Los límites de que se considera un inversor acreditado son muy diferentes. Aquí los está bajando a en torno a 10.000 euros, mientras que en Estados Unidos siguen siendo 100.000 o más. Bueno, yo creo que son... que la regulación va en el buen camino, ¿no? En al final facilitar que haya producto de inversión alternativo también para que el inversor pueda cubrirse de la inflación que estamos teniendo todos ahora, ¿no? Perfecto. Marc, volviendo al tema de Venture ¿Qué tipo de colaterales pedís para cuando pedís en alguna compañía? Sí, a ver, como decía, ¿no? Nosotros estamos entrando con el Venture Capital, ¿no? En muchas de nuestras inversiones. Ellos en el caso de que la compañía vaya bien, pues está claro que ganan mucho. En el caso de que la compañía vaya mal, pues no ganan tanto, ¿no? O no ganan nada, porque al final es equity. Nosotros intentamos cubrirnos en esa parte, entonces si la compañía va muy bien, pues dado que tenemos acciones, pues nos quedamos parte de ese upset que hemos ayudado a generar. En el caso de que la compañía vaya mal, es cierto que por ser un préstamo, pues cobramos antes que el equity, ¿no? Pero aún así, pues tenemos ciertas palancas que nos ayudan a, cuando la compañía, digamos, va a regular, pues a forzarles a que nos repaguen, ¿no? Entonces, lo que solemos tomar son ciertos colaterales, pues que nos pueden ayudar, pues, para empujar a la compañía a ello. Los más habituales, pues pueden ser la imagen de marca, la IP de la compañía, o sea, el Inter-Qual Property, quizás acciones de algunos de los founders, sino, pues, bueno, yo diría que estas son los casos más habituales, ¿no? Los founders, ¿qué sería? ¿Convertido a un préstamo participativo que se convierta o directamente como una pignoración de acciones? Pignoración de acciones, justo. Pignoración de acciones, muy bien. Perfecto, gracias, Marc. Nacho, eh, crowdfunding siempre se asocia con temas de agilidad y rapidez, en comparación, a lo mejor, con otro tipo de funding. ¿Cuál fue la compañía en la que más rápido habéis creado o habéis invertido en este tipo de, con este tipo de plataformas? Bueno, al final, en una plataforma como la nuestra, pesan mucho las, las señales y el signaling que venga, al final, el unir un buen equipo, el utilizar una plataforma que esté alineada en cuanto a intereses con los inversores. Nosotros, por ejemplo, invertimos en todos los proyectos que, que lanzamos desde nuestro propio balance como, como plataforma, ¿no? Al final, eso para el inversor le da garantías de que hacemos nuestro trabajo porque al final nos estamos, eh, con skin in the game, eh, jugando nuestro propio capital en esto también, ¿no? Entonces, eh, eso pesa mucho. Eh, nosotros la ronda más, eh, rápida, eh, ha sido levantar, eh, 300.000 euros en menos de 24 horas. Al final, de un proyecto que, eh, eh, tiene que hacer un roadshow entre diferentes, eh, Venture Capital o diferentes mesas de inversión, pasar por los procesos de toma de decisión de las, eh, diferentes mesas. Nosotros tenemos un compromiso de, en 15 días, eh, poder analizar una compañía, a, descartarla o seguir adelante y, si es, eh, vamos adelante, en una semana preparamos, eh, la documentación y, en este caso, pues, en 24 horas consiguió, eh, desbloquear 300.000 euros que, al final, les da para, eh, construir la propuesta de valor, llevarla a mercado, ¿no? Y la que más os haya retrasado, a lo mejor, ¿cuánto puede...? El periodo máximo con los que abrimos las campañas son 45 días. Eh, ¿por qué? Porque, al final, si un inversor o un grupo de inversores, en este caso, nuestra comunidad, no toma una decisión de inversión en un plazo razonable de 20, 30 días, pues es que, realmente, el proyecto no termina de seducir, ¿no? Deciros ahí un poco, por compartir métricas, que el 90% de los proyectos que seleccionamos y exponemos en nuestra comunidad de inversores, al final, acaban encontrando la financiación. Ah, sé que hay un 10%, fundamentalmente, porque cuesta mucho, eh, entender la propuesta de valor, eh, o las dinámicas que hacen, eh, esa oportunidad interesante, a nuestro juicio, ah, por el inversor más, eh, más retail. Pero, eh, bueno, ahí las, eh, tasas de éxito en conseguir financiación, eh, están ahí. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿nos puede poner ejemplos, Marc? Sí, a ver, nosotros este año hemos hecho cuatro operaciones, eh, tenemos ya cinco compañías en el portfolio, si no recuerdo mal, a punto de cerrar una sexta. Eh, sé que es cierto que nosotros inicialmente el fondo lo lanzamos, eh, para ayudar a estas compañías muy afectadas por el COVID, eh, y entonces invertimos en, en una OTA que se llama Estate for Long, que es una online travel agency de aquí española. Eh, por supuesto, el sector travel muy afectado por COVID, pensamos que ayudar a este tipo de compañías en el momento o en el entorno de COVID, pues, tenía mucho sentido por el impacto de, tan solo, pues, mantener esos, esos puestos de, de trabajo, ¿no? Luego hemos invertido también en, en Mina Cosmetics, que es una compañía de cosmética, eh, que, bueno, utiliza productos naturales, que está enfocada para todo tipo de géneros, cualquier tipo de tonalidad de piel. Y, bueno, estos también estuvieron muy, muy afectados por COVID porque vendían exclusivamente a través del sector retail. Retail. Y, y, bueno, pues, eh, gracias a nuestra financiación, pues, han podido digitalizar un poco, ¿no? Sí que es cierto que a medida que ha ido pasando el tiempo, pues, eh, el tema del COVID, pues, tampoco era tan relevante. Entonces, nos hemos ido enfocando en estas compañías, pues, que tuvieran un impacto social o ambiental, pues, mucho más fuerte, ¿no? Y, por ahí, pues, hemos invertido en becas, que es una, una compañía que se dedica a adelanto de becas para estos estudiantes que ya se las han concedido. Pero, como sabéis, pues, desde que te la conceden hasta que realmente te dan el, el dinero de la beca, pues, pueden pasar varios meses y, y, bueno, esto, pues, puede mover la aguja para que un estudiante, pues, decida si va o no a estudiar extranjero o incluso, pues, una, una beca comedor, ¿no? Eh, otra de las compañías en las que hemos invertido es Bupos, que es una compañía que hace, eh, otro tipo de financiación alternativa, como puede ser el Revenue Based Financing, en el que ellos están adelantando, pues, eh, dinero a, a compañías lideradas por mujeres y, y luego, pues, se queda un, un porcentaje de esas ventas que están realizando las compañías, ¿no? Y, por último, hemos realizado otra inversión en una compañía que se llama CityBits, que, al final, esto es una plataforma de escucha social que, que, bueno, que permite al, al usuario, pues, saber un poco cuáles son las inquietudes de la sociedad para considerar esta, esta información de manera cualitativa y cuantitativa, pues, para la toma de decisiones, ¿no? Esta herramienta, por ejemplo, se ha utilizado bastante en, en África, ahora mismo no recuerdo bien si en Etiopía o en Kenia, pero, bueno, parece ser que había una gran revuelta porque no se entendía bien o no entendía bien por qué el tipo de vacunas que estaban recibiendo en, en África eran diferentes a las que se estaban consumiendo en Europa, eh, tenía la impresión o, o el, lo que se estaba hablando es porque eran, pues, tenían un efecto secundario peor que el que tenemos en Europa, entonces. Un mercado secundario, que fuera un mercado. Entonces decían, bueno, si, si los blancos nos están enviando a este tipo de, de vacunas es porque algo tienen, entonces, bueno, este tipo de herramientas, pues, sirvió al, al gobierno, eh, nacional, pues, modular muy bien el mensaje, pues, para calmar las aguas y explicar bien que ese tipo de vacunas eran exactamente igual de buenas que las que se están utilizando en Europa y que realmente no había ningún tipo de problema, ¿no? Muy bien, gracias, Marc. Nacho, volviendo también un poco en el tema de la, de la rapidez y la agilidad, eh, ¿cuánto tiempo tardáis en hacer una due diligence y validar un proyecto? Sí, ah, desde el punto de vista de, de tiempos y un poco profundizando en, en cómo tomamos decisiones, ah, nosotros hacemos un análisis de riesgos inicial, es decir, al final nosotros entramos en equity, por lo tanto, somos los inversores que más riesgo asumimos, ¿no? Eh, entramos en donde no entra la financiación bancaria, donde no entra el VentureDev, eh, al final funcionamos ahí en ese esquema de entre Business Angels y Venture Capital. Entonces, para nosotros es, eh, bastante relevante el, a tener un análisis de riesgos intrínseco del proyecto, buscamos compañías que los, las necesidades de financiación les dé un runway suficiente de al menos 12-18 meses para probar, validar y llegar al siguiente hito de valor, ¿vale? Ah, no, no, lógicamente no entramos en compañías que estén excesivamente apalancadas, eh, salvo que sea una situación especial, eh, pero por lo general, ¿no? Eh, o en, eh, inventos en los que el inventor o equipo no esté dedicado full time a todo esto, ¿no? Eh, luego una vez que pasa ese análisis de riesgos inicial, eh, vamos a analizar el, el potencial de escalabilidad que tiene esa empresa. Y aquí nos fijamos mucho en el tamaño de mercado, eh, cuánto de grande es y, con esa propuesta de valor, cuánto de grande puede llegar a hacerse esa inversión. Al final, el inversor de equity, los retornos que le pide a las compañías son de 3x para arriba, es decir, de, eh, al menos, eh, multiplicar por 5 o 10 veces en el caso de que vaya muy bien, ¿no? Es decir, no es solo que no se memoran las compañías en, en la inversión en equity, eh, lógicamente por el riesgo implícito que tiene, hay un proceso de normalizar que las compañías se te vengan a cero, por, y ahí juega un papel muy relevante la diversificación y el potencial de escalabilidad que puede llegar, eh, a tener una compañía. Claro, con esos más equis, más, eh, cubres un poco las posibilidades. Efectivamente, todas las default que se te van cayendo. Una pregunta, ¿qué peso le dais al, al equipo de fundador? Absolutamente, es, es la clave, ¿no? Ah, porque, eh, al final el futuro está por hacer, eh, y quien lo tiene que hacer son los emprendedores. Entonces, el poder contar con equipos que estén muy balanceados, eh, que tengan ese mix entre negocio, ventas, tecnología, producto, eh, es fundamental. Bueno, al final necesitas esas dos patas, eh, con el fin de hacer que una compañía, eh, nazca y se desarrolle. Luego entras a otra parte, ¿no? Que es la parte de gestión financiera, planificación, etcétera. Pero, bueno, esa parte no es, no es tan core, ¿no? Eso lo puedes, eh, puedes llegar a externalizarlo o apoyarte en, en terceros que te ayuden. Pero el equipo fundador tiene que tener un mix, eh, de quién hace y quién vende. Claro. O sea, en este tipo de compañías versus las compañías tradicionales, digamos que la Jiu financiera pierde peso, porque es mucho más sencillo de analizar, ya que métricas no tienes demasiado, y pesa mucho más, a lo mejor, equipos fundadores y la validación que pueda hacer a futuro del proyecto. Absolutamente. Al final, el, ah, en todo nuestro proceso de selección hay entrevistas con, eh, diferentes fundadores, eh, por diferentes personas dentro de nuestro equipo y luego todo eso lo ponemos en común. Ah, me decía, una, una definición, eh, que me gustaba mucho, es, eh, que el negocio del Venture Capital es un negocio de recursos humanos. Sí. Pues, eh, tiene algo de eso, ¿no? Eh, algo de, eh, ver cuáles son las motivaciones que tiene un equipo para, eh, poder llevar una propuesta de valor al mercado y cuáles son las habilidades con las que cuenta ese equipo. Totalmente de acuerdo. Gracias mucho. Marc, eh, tema de derechos políticos, eh, ¿cómo lo tenéis en tema de Venture Dev y si tenéis presencia en el consejo? Entiendo que sí, un poco por lo que has comentado. Sí, a ver, el, el Venture Dev, eh, por definición no tiene, eh, derechos políticos, lo que permite precisamente, una de las virtudes que tiene, es que permite a los fundadores, pues, mantener el control de su compañía durante más tiempo, ¿no? Eh, aunque sí que es cierto que pedimos un, un asiento en el board como, como observers, ¿no? O sea, nosotros, dado que tenemos equity en la compañía, pues, queremos saber qué es lo que está pasando y, y queremos estar allí, pero, por supuesto, luego nos vamos a involucrar tanto o más como quiera la compañía que nos involucremos. Sin embargo, las decisiones las, las van a tomar ellos. Perfecto. Nacho, eh, antes has comentado que estabais estudiando, eh, 80 compañías, aproximadamente, de forma mensual, y que, un poco la pregunta iba por ahí. Sí, ¿qué porcentaje de startups aprobáis versus a las... Sí, al final, que se acaben financiando, eh, que se acaben financiando en, en torno al 1%, o sea, al final, en Startup Explorer el inversor no va a encontrar, eh, muchísimas oportunidades en las que poder, eh, invertir cada mes, sino que, lo que, y el valor que aportamos ahí, lógicamente, es, en escoger, eh, eh, cosas que, eh, empresas que tengan, eh, ventajas competitivas, eh, eh, como opción, que puedan llegar a, a, a explotar en mercados, eh, incipientes, y a partir de ahí, eh, el tomar la decisión última de inversión, pero al menos, eh, menos del, del 1%. O sea, has comentado unos 80 mensuales, aproximadamente. Sí, de las cuales, eh, el inversor encontrará entre dos, tres campañas, eh, activas cada mes. Muy bien, muy bien. O sea, eso es el estudio de, a lo mejor, mil compañías, eh, al año. Sí, 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 sí. Así que, bastante actividad, ¿no? De análisis. Sí, sí, no paramos, no paramos. Al final, eh, desde el punto de vista de, eh, proceso de toma de decisión, a lo que decimos siempre a nuestros, eh, analistas, es, eh, tratar de decir que no, lo antes posible, con el fin de volcar esfuerzos, eh, realmente en aquellas, eh, que merezcan la pena, eh, y que tengamos una, tesis clara de inversión, ¿no? Perfecto. Mar, volviendo al tema de VentureDep, donde has comentado que es muy incipiente en España, ¿qué nos diferencia con nuestros homólogos europeos? Eh, tamaño, tienen mucha más experiencia que nosotros en el tema de VentureDep. Bueno, el, el VentureDep viene de, es un instrumento que nace en Estados Unidos, en los años, eh, 80, 90, creo. Eh, aunque sé que es cierto que ahí está más enfocado para etapas más tardías, ¿no? Series B, series C, donde las compañías, pues, eh, ya están generando caja y el riesgo es, es mucho menor para ellas y, por lo tanto, ese porcentaje de acciones que toman son las compañías es más bajo también. Eh, respecto a Europa, eh, yo creo que ellos también están quizás en etapas un poco más tardías, serie Leita o serie B, eh, con importes quizás un poco mayores. Y una de las cosas que nos diferencia es que, donde aquí estamos tomando el Equity Kicker, ahí están cogiendo Warrants. Al final, el Warrant es una opción de compra de estas acciones a, a un precio pactado hoy, digamos, pero que al final, si la compañía va bien... O bien, eh, el valor del Warrant. La van a tomar, van a tomar el Warrant. Entonces, al final, nosotros por, por entrar en estas fases un poco anteriores, pues, lo tomamos directamente desde el momento cero, eh, y es que vaya bien o vaya mal la compañía, es que vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, el, el VentureTP europeo, si la compañía va bien, como he dicho, pues, va a tomar ese Warrant y va a hacer la opción de compra. Si la compañía va mal, eh, y no han hecho la opción de compra, pues, bueno, no van a ganar nada. A nosotros, si la compañía va mal, pues, con esas acciones tampoco nos van a valer nada, ¿no? Entonces, eh, no os caigan grandes diferencias, la verdad. Ya. Y un poco el otro día en un congreso de inversores, un poco, había una reflexión general que muchos fondos más grandes están, eh, aproximando hacia fases más iniciales, más semilla, por intentar ganar más rentabilidad, acercarse un poco más a las etapas iniciales para conseguir multiplicar las X de la inversión. Eh, lo estáis notando también dentro de vuestro... Sí, 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 absolutamente. Al final, eh, si hacemos comparables en cuanto a diferentes compañías, fases y capital que reciben y en las valoraciones a las que los reciben, eh, España, eh, era, vario, vamos, al menos un orden de magnitud inferior a sus homólogos en Alemania y Reino Unido, ¿no? Entonces, eso ha indicado que hay oportunidades de encontrar valor en compañías españolas y ha atraído a fondos extranjeros que invierten en fases en las que normalmente no invertían. Claro, eso lo que provoca es que se desplacen los fondos nacionales a nadar aguas más arriba, ¿no? Y, por lo tanto, genera una inflación en las valoraciones de las compañías. Nosotros mismos, hace dos años y medio, decidimos abrir el segmento pre-seed, precisamente porque encontrábamos que las valoraciones en fase Early Stage estaban demasiado recalentadas como para que nuestros inversores pudiesen encontrar valor ahí y bueno pues varias compañías en Presid que hemos lanzado han conseguido luego financiarse en Series Seed y en Series Early Stage También estamos viendo nosotros por ejemplo que estamos en estas Series Late Seed o de Serie A que sí que es cierto que había mucho Venture Capital que decía que invertía en estas fases pero que la realidad luego también es un poco diferente gracias a soluciones como el Equity Crowdfunding pues que realmente las compañías en estas fases de Series Seed o pasar de esta fase de financiación a través de Business Angel a poderte financiar a través de un VC pues se están acortando pero la realidad es que hasta hace poco había un espacio pues que era grandísimo y difícilmente cubrir solo por los Business Angels entonces que vengan otros players aunque sean extranjeros y se quieran meter en estas fases pues yo creo que es bueno para todo lo posible Seguro, seguro que sí Nacho, ¿tienes algún ejemplo de compañía que tenga VentureT, financiación bancaria y crowdfunding o algunos ejemplos que nos pueda disponer? Al final es muy complementario, una vez que la compañía alcanza el nivel de madurez suficiente lógicamente la financiación mediante Equity es dilutiva hay unos requisitos que imponen otros financiadores al final de tener unos fondos propios mínimos para que tenga dar confort a los procesos de toma de decisión de los diferentes financiadores que hay por ejemplo creo que Hanun que esperamos que salga a cotizar próximamente ha utilizado varios instrumentos de financiación a lo largo de toda su historia empezó por Equity, la fase Business Angels, luego hizo una ronda con nosotros luego se fue a Crowdcube, utilizó instrumentos de VentureDev, de Revenue Based Funding leasing, líneas de crédito para circulante al final una vez que la compañía alcanza el nivel de madurez suficiente pues es normal que todos estos instrumentos de financiación convivan Muy bien, gracias Nacho Antes has comentado un poco la rentabilidad un poco histórica en España de los fondos que conocéis que han actuado en tema de VentureDev volviendo al tema a lo mejor de Estados Unidos o de Europa la rentabilidad histórica más o menos de estos instrumentos Bueno, al final nuestra rentabilidad depende por un lado del interés del préstamo y por otro lado de esa revalorización de las acciones que estamos tomando entonces decirte un rango de cómo ha ido en Estados Unidos pues no sabe decirte o sea al final el interés que nosotros estamos utilizando aquí en España pues suele ir de un 8 a un 12% en función del riesgo pero como estamos tomando además un 25% sobre el valor del préstamo como acciones pues claro depende mucho si entras en fases muy iniciales con ese potencial de crecimiento de las acciones que no en fases más tardías la realidad de este país es que muchas de las compañeras o la inmensa mayoría de las compañías se acaban vendiendo entre 30 y 40 millones entonces no es lo mismo entrar en una compañía en la que estás entrando a 5 millones y te estás llevando pues yo que sé bueno, da igual a lo que te lleves pero estás entrando a 5 millones y luego se vende a 40 pues está claro que estás haciendo un por 8 en esas acciones que has comprado no es lo mismo entrar a 15 que igual estás haciendo 1,5 entonces esa rentabilidad que puedes sacar pues oscila mucho en nuestro caso realmente el default que vamos a tener lo vamos a cubrir con el interés que estamos teniendo y el retorno que vamos a dar a nuestros inversores pues va a venir realmente de ese potencial crecimiento de las acciones que estamos tomando de las compañías que van a sobrevivir y de ahí que nosotros esperamos pues alcanzar una tier de un 15-20% más o menos Muy bien, que lo has comentado antes Gracias Marc Nacho, antes de haber comentado te iba a preguntar cuántos inversores tenéis pero me has comentado que teníais 50.000 Sí Dentro de los 50.000 tenéis alguno que haya tenido qué porcentaje tenéis de los que tienen más recurrencia en cuanto a la inversión Sí, aquí de los 50.000 son inversores que reciben las oportunidades de inversión luego tendríamos un 10% que tienen más de 5 inversiones en cartera Gracias Marc, el tema de madurez del Venture Capital en España ¿Qué tipo de recorrido tiene con las compañías tecnológicas? A ver, para nosotros la compañía ideal es la tecnológica al final el Venture D, al igual que el Venture Capital se fija en la escalabilidad de las compañías entonces no es lo mismo la escalabilidad de una compañía tecnológica que una PIM, por ejemplo, que para escalar puede necesitar más de CAPEX dado que su nivel de producción está limitado por este El Venture D se fija en este tipo de compañías precisamente por eso o sea, la escalabilidad es relativamente sencilla bueno, digamos sencilla pero más barata que lo que pueda ser a través de la típica PIME entonces cuanto más compañía tecnológica haya mejor para el sector Gracias Y Necho, hablando un poco del tema de crowdfunding en lo que va a llevar a 2021 según los últimos datos que tenemos tenemos un más 7% en volumen y un menos 22% más o menos en operaciones con un cierre global de 22,6 millones ¿Qué balance hace este año? dentro de este año pandémico, por así decirlo Yo creo que el equity crowdfunding las plataformas de financiación participativas han encontrado su hueco al final con el proceso de digitalización de todos los procesos a los que nos hemos visto abocados por fuerza eso creo que ha jugado en nuestro favor en el favor de las plataformas, del sector porque al final hemos cambiado las reuniones presenciales por reuniones por medios electrónicos y el utilizar plataformas por internet para poder invertir es algo que ha venido para quedarse de ahí que el sector vaya creciendo en los términos que comentas y por otro lado creo que es normal que las plataformas encuentren su hueco desde el punto de vista de ir a rondas no tan pequeñas sino ir a rondas medianas que al final bueno pues todo empuja por un lado los fondos de Venture Capital nacionales cada vez son mayores tienen que hacer tickets mayores y se generan huecos que pueden ser aprovechados por otros actores del ecosistema muy bien muy bien y ya para concluir me gustaría haceros a lo mejor dos preguntas un poco más generalistas ¿tenéis preferencia dentro de algunos sectores verticales dentro de nosotros Fintech, tema health, tema bueno nosotros desde Zubicapital somos agnósticos en cuanto al sector o en cuanto a la vertical lo que sí que es cierto es que siempre buscamos estas compañías que tengan este impacto social ambiental entonces dentro de las compañías que puedan cumplir con estos criterios pues tenemos desde HealthTech, EdTech incluso pues también pues alguna InsurTech que hemos visto pero realmente somos agnósticos y Necho ¿tú tienes alguna preferencia? sí, a nosotros nos gustan las compañías por un lado que tengan una componente de escalabilidad y por otro lado que tienen la opcionalidad de construir una ventaja competitiva basada en marca en efectos de red dinámicas de efectos de red en eficiencia en costes o que tengan activos únicos como puedan ser patentes o procesos regulatorios que sirvan de barrera de entrada para nuevos entrantes digamos que dentro de que nuestra tesis de inversión es generalista nos fijamos muchísimo en la parte de este equipo va a ser capaz de construir una ventaja competitiva utilizando el modelo de negocio que nos propone eso sería un poco el común denominador a los diferentes proyectos y sectores que vamos a cabo muy bien y ya última pregunta para terminar la semana pasada creo que se aprobó el segundo borrador de la ley de startup creo que ha mejorado con respecto al primero el tema de la recurrencia de los emprendedores las traducciones fiscales ¿qué opinión nos merece a nivel general? bueno lo que se ha filtrado en prensa pero todavía no hemos podido acceder al documento legal que va a ser promovido por y detallado por el congreso por un lado que quiten la restricción de que los inversores extranjeros tengan que sacarse un NIE y con un número de identificación fiscal puedan operar eso va a agilizar muchísimo y va a atraer inversores extranjeros a nosotros un 10% de nuestros inversores son inversores extranjeros que quieren invertir en compañías españolas pero que el trámite de generarse un NIE en el consulado es una burocracia pura y dura del Estado quitar esa restricción creo que es algo muy positivo el incentivar mediante bonificaciones en el IRPF para que inversores privados puedan asumir más riesgos al final empujar a ese ahorro privado por los 100.000 euros efectivamente creo que es algo positivo y la regulación de las stock options aligerando tras los casos de Terra que al final esa regulación vino por por la burbuja.com hemos evolucionado todos mucho como ecosistema y creo que es sano al final que para las empresas que están naciendo y que haya gente que quiera ir a éxito con el éxito de la empresa que eso se pueda facilitar sin pegar un palo fiscal al que quiera hacerlo Muy bien, gracias Totalmente, al final parece que vamos en el buen sentido vamos por la senda correcta pero yo creo que hasta verano no vamos a poder ver cómo queda esta ley yo creo que todavía es muy pronto para poder dar una opinión al respecto pero como bien ha comentado Nacho parece que estamos yendo por el buen sentido Muy bien Pues nada, la verdad que daros las gracias por la participación yo creo que todos hemos aprendido un poquito más tanto del Equity Growth Funding como el tema del Venture Debt un poco con la comparativa con el Venture Capital y la verdad que vuelvo a repetir mi agradecimiento tanto a Mark como a Nacho que han estado fenomenal dentro de lo que es el panel Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Gracias